In the modern land, the German army marched All of us, side by side, from the Nazi charge No te confías ¿Sabes que sería muy chistoso? Usa un latín Yo también y me diga Ja ja, corre perra, corre Ok, creo que caigo a tu mundo Anda a pegarle Sería muy cómico que cayera a tu mundo también, no me río nada Vale, es un backup No le puedo hacer backup ¿Qué pasó chabón? ¿Qué pasó chabón? ¿Qué pasó chabón? Cagaste maquinola Invasor desterrado Fuck Next Y bueno A ver si este no se va ¿Dónde ponió? A para allá de otro lado creo A para allá de otro lado creo Por ser lado mío Derp Ah, 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 ah Ha intentado bien Y tira pyromancia No, pero vi la flecha creo que tiró Veo su arco Cuidado Cuidado ¿Le pegaste? Mira donde está el hijo de su madre De acá lo veo ¿La ves? ¿La ves? Si Si Vamos a buscarlo Guarda Pero tenemos Seamos Seamos inteligentes Primero metemos a los enemigos en el camino a flechazos ¿Vale? No Ojo Maxi Fua Oka, ¿estas bien? No, el tipo está campeón día Mandate ahora que no está apuntando Voy a tener que hacer un salto Bien de arriba Si Díganme si está viendo, ¿vale? Está arriba, esperándote Estoy atrapado Se lo fui a buscar Se lo está casteando algo Sí, está casteando que era piromancia, me cago Ahí está, asediado Maxi, subí Subí, subí, subí ¿Seguro? Sí Va a acabar mal ¿Lo ves Joca? ¿Se sale? Salió Está acabadísimo Barca ahora para subir Quiro ¿A dónde iba? ¿Maquinola? ¿Lo tenés Joca? ¡No! Se cayó la mierda Sí, se cayó la mierda Fue tipo, pibe, ¿a dónde vas a ir? Y bueno gente, sigue la paliza, le toca a Cergo Barca un jurado abajo ¿Abajo? ¿Agués a Maxi? Mago, espadachín, sí, claro Acá cagaste, maquinola Acá no hay honor Joca Joca, ¿qué haces, boludo? No, la voy Se lo puso Vení, amigo Juguemos un juego ¿Ah, sí? Voy a intentar huir No lo dejes ¿Y yo? No Regale ¿Cómo puede ser posible? No, de acá no te me escapas, flaco ¡Pum! ¡Fuck! Se está castiando algo ¡Ah, se quedó en un rincón! ¡Cagaste! Sé por dónde va a subir No, ¿a dónde vas, papo? ¿Cuántas armas nos dieron? Eh, Maxi, pero ya, ya, dame las flechas, porfa Y bueno, seguimos con las palizas Le toca al espectre Chan, chan, chan Eh, alguien ha dicho el mech y viene detrás mío Está frente tuyo Hola Ya se había acorralado Mi amigo Tú eres malo ¿Qué? ¿Qué? Chato Bueno, siguiente Y bueno, buena gente Eh, espero que les haya gustado el video Ya en unos días Subire la segunda parte Porque como ya le dije Tuve problemas a la hora de codificarlo Y no sé por qué Se ve mal Y no se ve nada Y veré Y como ya hace tiempo que los tengo Y no No los podía subir Que tal a la mierda Por lo menos los subo en partes ¿Ok? O sea que Van a ver la primera parte ahora Y en unos días subiré la segunda Así que Like si te gusta Acuérdense de eso Suscríbase si no lo están A darme un gran apoyo Sé que al principio Dije que me he chupado un huevo Sí, me seguí chupando un huevo en realidad Pero igualmente Un gran apoyo Y pásese por nuestro Facebook Para ver más información Y más videos Sí, a Wankers